720 dividido por 5 7 no es menos, por lo tanto, con 7 5 multiplicado por el número que es más cerca, 7 pero no es más grande 5 multiplicado por 2 es 10 10 es más grande multiplicado por 1 es 5 7 no es más grande 7 menos 5 es 2 siguiente 22 5 multiplicado por 5 es más grande multiplicado por 4 es 20 no es más grande siguiente 20 5 multiplicado por 4 es más grande 20 no es más grande ok 20 menos 20 es más grande siguiente que no es más grande entonces terminó terminó ok 720 dividido por 5 es 144 ok 20 20 Gracias por ver el video.